¿Qué creen que hacen aquí? Nos están estorbando. Hola, solo estamos viendo los juguetes que están bonitos. ¿Qué quieres, que se los regalemos? Sí, empréstame, por favor. No, porque los vas a ensuciar van a terminar igual como tú estás. Yolín, ¿quién fue? Ellos, ellos recogieron el juguete de mi hermana. Oye, niña mugrosa, ¿qué haces con el juguete de mi hija? Señora, su hija me lo prestó. Te veo triste, hermano, ¿qué tienes? Niña, que quiero un regalo de Navidad para jugar. Cierra las hojitas, hermanita, te tengo una sorpresa. Sí, ya. ¡Feliz Navidad! Gracias, hermano, este es el mejor regalo del mundo. Qué lindos regalos tienen nuestros papás, ¿verdad, Luis? Sí, tienen mucha plata. Y yo quiero más de esos unicornios porque me encantaron. Y yo quiero una pistola muy grande. Ya, pronto, para la otra Navidad, hermano. ¿Qué creen que hacen aquí? Nos están estorbando. Hola, solo estamos viendo los juguetes que están bonitos. Sí, están bonitos. Ojalá así nos regalen. ¿Qué quieres, que se los regalemos? Sí, empréstame, por favor. No, porque los vas a ensuciar, van a terminar igual como tú estás. ¿Qué quieres, que se los regalemos? ¿Qué quieres, que se los regalemos? No, niña, ¿quién fue? Ellos. Ellos recogieron la foto de mi hermano. Oye, niña mugrosa, ¿qué haces con el juguete de mi hija? Señora, su hija me lo prestó. ¿Cómo que te lo prestó? Encima de ratita, eres una mentirosa. Dame el juguete. Niña mugrosa, y los dos se me largan ahorita antes que llame a la policía. ¿Escucharon? Está bien, señora, nos vamos, pero no llame a la policía. ¡Ya, váyanse! Casi nos atrapa la policía, te hago. Sí, hermana, suerte que nos corrimos. Te veo triste, hermano, ¿qué tienes? Niña que quiere un regalo de Navidad para jugar y ver cómo se siente. Cierra los ojitos, hermanita, te tengo una sorpresa. Ya. ¡Feliz Navidad! Gracias, hermano, este es el mejor regalo del mundo. Ahora sigamos trabajando. Vamos. Hermanita, hermanita. ¿Qué pacto, hermanito? Dime. Cierra los ojos, te tengo una sorpresa. Feliz Navidad, hermanita. Gracias, hermanita, es el mejor regalo del mundo. Te quiero mucho, hermanito. Yo también. Vamos al parque a jugar con nuestros juguetes. Vamos. Vayan a jugar, hijo, ¿sí? Aprovechen la pelota nueva de tu hermano. Yo. Y tengan mucho cuidado en la pista, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo lo cuido. Cuídalo, ¿ah? Sí. Muy bien. Vayan, libertarse. Vámonos. Tranquilo. ¿Estás bien, niño? Sí, gracias. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, solo fui un susto. ¿Qué pasó, hijo? Nada, mami. Tranquila, tranquila. No, mami, no le pegué. Ella me salvó de un accidente. ¿Cómo es eso? Explícame, Alexia, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso? A ver, explícanos. Lo que pasa es que estábamos jugando y la pelota salió. Él fue a verla, el carro pasó y ella vino a rescatarla ya. Pero es lo primero que les estoy diciendo. ¿Pero estás bien? Sí, mami. De verdad, discúlpame. De verdad, tengo mucha vergüenza. Pero gracias, gracias por salvar a mi hijo, ¿sí? Te lo agradezco de todo corazón. No, señora, usted no tiene nada que agradecerme. No, princesa, al contrario. Tenemos mucho que agradecerte. Tú eres el ángel que ha salvado a mi hijo. Gracias, mi amorcito. Pero dime, ¿tú estás bien? ¿Sí? ¿Estás segura? Gracias, belleza, ¿sí? Dios te bendiga. Gracias. Hermanita, vamos a la casa. Vamos, hermanito. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Niños, niños, vengan, vengan. ¿A nosotros, señor? Ven, 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 mi amor, no te asustes, ven. Les va a encantar. Dígame, ¿ya comieron? No. ¿No les gustaría venir a nuestra casa a comer algo y así compartir la noche buena con nosotros? ¿En serio, señor? Sí, hijo, sí. ¿Qué dices tú? Pero no voy a llamar a la policía, es que tenemos miedo. No, princesa, ¿cómo voy a llamar a la policía? Sí, te reitero mi agradecimiento. Tú fuiste el ángel que salvaste a mi hijo. Además, perdónenos, pero no sabían que ustedes eran unos niños tan buenos. Sí, y discúlpame, de verdad, no vamos a llamar a la policía, pero sí me encantaría que vayan con nosotros a cenar, ¿sí? Que disfrutes de una linda noche. Sí, ¿qué dices? Está bien, están perdonadas. Gracias, gracias, de verdad. Miren, en casa tenemos bastantes cosas y ahí pueden disfrutarlo. Y además hay suficiente comida para muchos días. Y juguetes para disfrutar. ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Vienen con nosotros? Sí. Sí, eso, muy bien. Vámonos, vamos a manzana. Eso es. No, 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 no.